¿Qué significa Mercurio Retrogrado? Seguramente en más de una ocasión escuchaste hablar de Mercurio Retrogrado, pero ¿tenés idea de cómo te afecta y qué significa? El planeta de la comunicación retrogradará cuatro veces este año y Mercurio Retrogrado en el cielo nos muestra que es un buen momento para recapitular, reordenar y revisar aquello que hemos hecho, terminar nuestros pendientes, pero no empezar nada nuevo. ¿Pero qué significa Mercurio Retrogrado? Esto es una virtual marcha atrás. Cada cierto tiempo los planetas parecen detenerse e ir en retroceso y este movimiento es lo que llamamos Mercurio Retrogrado. La última retrogradación de Mercurio fue del 10 de mayo al 3 de junio, lo que significa que todavía nos quedan dos retrogradaciones más en lo que queda del 2022. Ahora, ¿en qué nos afecta y qué efectos tiene? Mercurio para la astrología es el planeta que representa las ideas, la comunicación, la reflexión, gobierna nuestros intereses y nuestras habilidades. En la astrología antigua se creía que cuando un planeta estaba retrogrado todo significaba destrucción y amargura sobre lo que el planeta regía. Durante este tránsito de Mercurio hay que tener cuidado con tomar decisiones apresuradas ya que nos pueden dar resultados poco felices. Cuando Mercurio retrograda estamos más propensos a equivocarnos. Esta última vez Mercurio retrogradó en el grado 4 de Géminis y los últimos grados de Tauro, cosa que pudo afectar en principio a Virgo, Pisces, Géminis y Sagitario. Finalmente, en los últimos grados los signos más afectados fueron Acuario, Leo, Escorpio y Tauro. Aunque algunos signos se ven más afectados que otros, es importante prestar atención porque quienes no conocen su carta natal pueden tener puntos sensibles en estos grados y verse más afectados que otros. Gracias.